La imposibilidad y con la negación nuestra de que haya una sola toma en Cutralcó. Se puede planificar, se puede urbanizar, se puede hacer croaca, se puede hacer agua cuando uno planifica. Cuando hay toma es porque no hay planificación del Estado, porque no hay inversión del Estado y porque no hay urbanización del Estado. Porque cuando nos organizamos en conjunto, no es que la croaca y el agua y la tierra la dan intendente. Entre ustedes que pagan el agua, que pagan el gas, que pagan la luz, pueden tener terreno. Entonces es una organización social colectiva, esto no es solamente que vino un iluminado a decir cómo hay que entregar tierra. Yo creo que hay que seguir en ese sentido. Así que vamos a seguir pavimentando en las zonas nuevas del barrio Progreso, Bretana, Unión, el barrio Sani, que también tenemos que negociar esta zona donde van a, el año que viene, si Dios quiera, a estar nuestros chicos estudiando acá en la escuela técnica. Así que amigos y vecinos de Cutralcó, concejales, agradecerles por esta presencia, agradecerles por esta apertura institucional y decirles que tenemos que vergar por una Argentina grande y no que es grande y en Cutralcó grande. Así que muchas gracias a trabajar, que más que discurso, lo más importante es hacer obra y que la gente vea que Cutralcó crece, crece, crece y no para después. Muchas gracias. Gracias.